Cómo decirle no a un cliente sin enojar a nadie, que es una habilidad muy importante sobre todo para mujeres, porque se nos enseña no rechazar propuestas, entonces es algo que nos cuesta trabajo. Entonces el objetivo, ¿qué es? Aprender cómo decirle no al cliente porque es inevitable que un cliente te pida algo que no es razonable. Y pues en algún momento vas a tener que rechazar una de esas tareas. Te voy a explicar cómo manejar las expectativas del cliente para poder decirle no sin usar la palabra no, y que nadie termine mal parado y quizás mantener la relación laboral. Y bueno, ¿qué sí hacer? Estos son los pasos resumidos. Vamos a hacer preguntas, ofrecer alternativas, negociar con el cliente, conseguir apoyo y por último, pues dejar ir al cliente si no se puede resolver. Entonces vamos con el primero, que es pregunta y pide aclaraciones. Tú eres la experta y tú tienes más conocimiento y vocabulario especializado en el área que tu cliente. Entonces cuando te pidan algo que no es buena práctica o sabes que existe una mejor forma de hacer la tarea, asume buena voluntad de parte de tu cliente y que simplemente no saben pedir lo que necesitan. Precisamente porque les faltan esas palabras especializadas que tú sí tienes. Entonces vas a hacer preguntas aclaratorias sobre lo que te pidieron. Vas a asegurarte que tú entendiste lo que te están pidiendo y asegurarte que ellos entendieron también lo que te están pidiendo. Porque a veces piden algo muy específico y cuando les dices, oye, se va a ver así, esto es lo que quieres. Dice, no, 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 o sea, esto no es nada para nada lo que quería. Y por eso también es importante pedir ejemplos de qué es lo que te están pidiendo. Y siempre intenta averiguar cuál es el problema que están intentando solucionar con lo que te han pedido. Esta habilidad es súper crucial. Traducir el clientonés, pues, a lo que el cliente necesita. Entonces, como ejemplo, me pediste X, pero es un patrón inusual en esta industria. Se ve así en esta otra empresa. ¿Me podrías mostrar ejemplos de cómo quieres que apliquemos X en este proyecto? El siguiente es, ofrece una alternativa. Esto, para ese paso ya entendiste más o menos lo que quieren y no lo puedes o quieres hacer. O quizás sabes una mejor forma de solucionar el problema. Entonces, ofrece esas mejores alternativas y explica cómo tu solución cubre mejor sus necesidades. También explícale que tus alternativas son mejores prácticas o patrones más aceptados en la industria. Y ofrecer alternativas va de la mano con pedir aclaraciones. Hacer estos dos pasos al mismo tiempo puede ayudarte a sacarle al cliente lo que necesita solucionar. Entonces, un ejemplo de esto es, en lugar de X, ¿qué tal Z? Ya hemos usado Z en otras partes del proyecto y ayudaría a tener más cohesión en el proyecto. Luego, el siguiente paso, si no aceptan tus alternativas, pues, es negociar. Quizás quieren que copies a otra empresa, vieron por ahí una página que les gustó. O quieren que uses una solución que se usaba, no sé, hace 20 años. Y, pues, aquí es hora de usar tu expertise para resolverlo de forma eficiente y encontrar un punto medio entre lo que puedes o quieres hacer y lo que el cliente te ha pedido. Siempre busca puntos a favor de tu solución, pros y contras, para mostrarle por qué tu solución es mejor que lo que querían. Y haz lo posible por cubrir las necesidades del proyecto, pero sin esforzarte de más. Es decir, cuida tu cordura. Solo porque Apple o Google hacen algo no significa que todo mundo necesita o deba hacerlo. O sea, no, si te piden copiar algo, pues, no es la mejor práctica. Entonces, un ejemplo de cómo decir esto es, ¿qué tal si combinamos X y Z? Esto cubre las necesidades de tu proyecto y es una solución más eficiente y mucho más rápida que solo X. El siguiente paso es conseguir apoyo. Esto va un poco relacionado con lo anterior de cuidar tu cordura. Es decir, reconoce cuando perdiste la batalla y tus propuestas han sido rechazadas definitivamente. Pero si parece que no existe una razón concreta por la cual te están rechazando o tú crees fuertemente que tu solución es la mejor solución, es hora de buscar a alguien que te haga segunda. Este, puedes ser alguien dentro de tu empresa o alguien dentro de la industria que te pueda acompañar en reuniones con el cliente. Entonces, tener a alguien de tu bando en una reunión te puede ayudar a ver cosas que tú tampoco habías visto antes y encontrar una solución nueva. Y si esta persona es alguien con mayor rango que tú, su presencia puede ser suficiente para mover el péndulo a tu favor. O quizás has estado discutiendo tanto con el cliente que ya se bloquearon y no te pueden oír. Entonces, escuchar tu misma solución tal cual de la boca de otra persona, por ejemplo, un supervisor, puede ser suficiente para convencer al cliente. Entonces, un ejemplo de cómo decirlo es, me parece que no nos estamos entendiendo, así que traje a fulanito para que me apoyen a encontrar una solución para el proyecto. Y el siguiente paso y el último es, pues, dejar ir al cliente. A veces simplemente no es posible llegar a un acuerdo con un cliente. Quizás tu forma de comunicación choca con la de ellos o hubo algún malentendido grande. Pues a esas alturas lo mejor es dejar que el cliente se vaya. ¿Qué significa que se vaya? Puede ser simplemente pasar el proyecto a alguien más dentro de tu misma organización. O dejar que se vayan a otra persona de la industria. Si tú conoces a alguien, esa es la solución ideal. Así tú puedes ayudar a transicionar el proyecto a alguien más y el cliente se sigue sintiendo como atendido y ayudado por ti. Lo cual puede mantener una futura relación laboral abierta. Y solo asegúrate de que la persona que va a tomar el proyecto sepa de qué se trata y cómo es el cliente para que el traspaso de conocimientos no tenga problemas. Entonces, un ejemplo de cómo decir este no es, desafortunadamente no me es posible solucionar este problema de la forma en que me lo están pidiendo. Pero conozco a alguien que sí podría hacerlo. Si está bien con ustedes, puedo hablar con ella y explicarle el proyecto para que puedan empezar cuanto antes. Y bueno, relacionado a este punto anterior, a veces tienes que despedir al cliente. Simplemente no puedes trabajar con ellos, ya sea por su personalidad o porque sus formas de comunicación chocan entre sí. A veces solo tienes que despedir al cliente. Y sí, tú puedes despedir al cliente también. Desafortunadamente, esa es la opción nuclear, pero pues a veces no se puede evitar. Si un cliente, por ejemplo, no es razonable, las reuniones o juntas terminan siempre en pleitos o dando nada más círculos alrededor del mismo punto, o se están aprovechando de tu tiempo o de tu ética de trabajo, simplemente para cuidar tu salud mental y física, tienes que despedirlos. Y pues no es posible llevarse bien con todo mundo y eso está bien, no tiene nada de malo. Si te es posible igual transferirlos a otro experto en el área, hazlo. Pero, como siempre, adviérteles de cómo es el cliente durante el traspaso de conocimiento. Y un ejemplo de cómo hacer esto es, desafortunadamente no puedo seguir trabajando en este proyecto. Te puedo referir a otra persona, pero hasta aquí llega mi contribución. En los próximos días les transfiero todos los archivos que se han trabajado hasta ahora y terminamos el contrato. Ojo, este último paso de despedir al cliente es asumiendo que cubriste en el contrato terminación temprana del proyecto. Siempre, siempre debes de tener un contrato cuando trabajes con quien sea y debes de estipular que vas a recibir pago por trabajo realizado. Aunque solo hayas completado parcialmente el proyecto, se te debe de pagar y eso lo tienes que cubrir en el contrato. Y es muy importante, sobre todo si eres freelance o contratista independiente, tener un contrato. Porque no va a haber una empresa que te respalde. Y bueno, estos son los pasos para decirle no a un cliente. Eso es lo que sí debes de hacer. Ahora, ¿qué no debes de hacer? Nunca prometas de más. Nunca aceptes una tarea antes de entenderla. Y no te disculpes por cosas que no son tu culpa. Ahora vamos paso a paso. Prometer de más. Esto es para manejar expectativas. Es mejor decir que puedes hacer lo esperado y entregar más que prometer mucho y entregar solo lo esperado. Si sabes desde el principio que tú puedes ir más allá de lo que se te está pidiendo, no le digas eso al cliente. Solo prométele lo que se te pide, lo esperado. Y así cuando entregues más, el cliente va a estar súper feliz con tu trabajo porque no esperaban eso. Pero si tú dices, yo puedo hacer mucho más que esto y al final, por cualquier contratiempo, solo entregas lo esperado, pues el cliente va a quedar insatisfecho, hasta decepcionado de lo que hiciste, a pesar de que entregaste lo que te habían pedido. Porque subieron sus expectativas cuando tú dijiste, puedo dar más. Este, entonces tú les dices, están pidiendo X, lo puedo completar en Z tiempo. Y muy importante este último punto, siempre otórgate más tiempo del que crees necesitar. O sea, siempre es mejor entregar temprano que tarde. Si te paso es aceptar una tarea sin entenderla al 100%, esto nunca se debe hacer. Si se te pide solucionar un problema, asegúrate de entender todo lo que esto implica antes de aceptar el proyecto. Este, esto también va, es parte de manejar expectativas. Y si no estás segura de qué significa algo, haz preguntas, investiga, este, pero nunca prometas nada sin saber exactamente de qué se trata. O sea, haz tiempo, di que lo desconfirmarás después, que tienes que checar tu disponibilidad, que tienes que checar con tu equipo, lo que sea. Pero, o sea, no prometas nada sin saber al 100% qué te están pidiendo. Y si ya sabes que lo que te están pidiendo no es posible, ya sea en el tiempo que proponen o simplemente lo que te están pidiendo no se puede hacer en esa industria o lo que sea, propone un tiempo o una meta nueva que tú sabes que es posible. Entonces, por ejemplo, están pidiendo X, yo puedo hacer A y B, pero X no es posible con su presupuesto o en el tiempo que han sugerido. Y la última cosa que no deben de hacer nunca es disculparte por cosas fuera de tu control. Cuando no se pueden cumplir las expectativas del cliente, pues no suele ser nuestra culpa, la verdad. A veces las expectativas del mismo cliente no son razonables o simplemente no se pueden cumplir por cualquier razón. Entonces, solo discúlpate por errores que tú hayas ocasionado. Nunca se das al impulso de disculparte por todos los contratiempos que ocurren durante el proyecto porque no son tu culpa. Disculparte pone la responsabilidad en tus hombros, aunque tú no hayas causado el problema. Y pues tú no eres el problema, al contrario, tú eres un experto que se contrató para traer soluciones. Entonces, en lugar de decir, lo lamento, pero no puedo hacer esto, desafortunadamente no es posible hacer esto por X razón. O sea, nunca digas perdón por algo que tú no causas. Y bueno, estos pasos ojalá los ayuden a entender mejor a sus clientes y empoderarlas a rechazar tareas que no tengan sentido o que son imposibles. O que simplemente no quieran hacer. De lo que se trata es más que nada manejar expectativas del cliente de una forma realista para que salgan satisfechos todos de la relación laboral. Y pues no tengas miedo nunca de decir que no. Gracias. 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 Gracias.